Chío Mariano Chío Mariano Chío Mariano Chío Mariano Ahí va mi presentación Todo acabé de decir No vayan a confundir Elogio y adulación Que yo no doy satisfacción Por lo tanto desafío Usando mi poderío Y todo mi repertório Me cuelo en su territorio A ver quién se cuela el mío Yo me amago con cualquiera Tocante a la poesía Porque tengo majestía En eso soy una fiera Mi padre que fue un pantera Inspirando por ahí Conoció a mi vieja así Para tener su acotejo Va a ser hijo de mi viejo Bastante bueno salir El que tropieza conmigo Tropieza con una ropa Ay, se pasó Carioca Ay, se pasó Carioca Lo que está de pedrito Así se pasó Carioca Ay, se pasó Carioca Ay, se pasó Carioca Ay, se pasó Carioca No, 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 no No, no